Cumbia Estando allá en la muralla Llegaron una chiquilla Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten este disco No lo voy a irme a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Quién está sentado allá? La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la gordota Para que baile con el flaco Y si la ves en la boca Quiere de su taconal Taconal, taconal No, 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 no No me quiten este disco Me lo parece a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás El original sonido Master Mix En controles, la presencia de DJ Santana Master Meek Hoy tengo la sangre caliente, como el tequila muy bravo Como el tacón mexicano sin picante pero con mucho sabor Yo, como el que nace en Chihuahua, en Michoacán o Vallarta Voy a otra parte de la México, me siento tu Johnson, es donde soy Alegre como un domingo, o sábado en Carabal De nadie soy enemigo, pero el que me busca me busca Me puede encontrar De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar Baila mexicano, baila mi cumbia Baila mexicano, baila mi cumbia Bota tus penas del viento, tómate un tequila y corriste a bailar Bota tus penas del viento, tómate un tequila y borrote a bailar Baila mexicano, baila mi cumbia Baila mexicano, baila mi cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Una evolución de la cumbia DJ Santana Master B Y una vez más DJ Santana Master B Yo soy la cumbia Una noche de luna a mi Ola tema serena Un lucero Y ojo de bajar Y juguetar en la arena Dime a cara de diosa De cuerpo angelical Que en mi sueño pedía Nunca más despertar Y eres tú Y eres tú mi bien Y eres tú Y eres tú mi amor Y eres tú Y eres tú mi bien Y eres tú Y eres tú mi amor Pita de manito izquierda La máxima prioridad De la cumbia Ja, 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 ja Me sentí emocionado, al sentirte tan cerca Corona de lucero, en tu pelo brilla Mas cuando yo me desperté, y a mi lado no estabas Sufrí mucho mi estrella, en la gruna yo derramé Ay, mi estrella, ay, mi estrella Ay, mi estrella, que se me fue Ay, mi estrella, ay, mi estrella Ay, mi estrella, ay, que se me fue Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Rema, rema, raza rubia Ya ya lo vamos, con santa Rema, rema, raza rubia ¿Vamos a regular? Me paga nada Si querías mirarme venando Mira, lo has conseguido Deseabas mirarme llorando Ya se te ha concedido Que sabía que iba a suceder Que el sexo dirá que no miente Siempre vence al hombre, la mujer Y la historia es muy elocuente Por una mujer como tú Corrieron a donde le van Por una mujer como tú A muchos se ha llevado el peor Por una mujer como tú La brinda era más que la joya Por una mujer como tú Seguro alberá siempre joya El que estamos haciendo Sal, 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 sabor Y la mujer A ver las piernas Mira que va, que mal, que mal, que mal te va Es tan grande este dolor mío Bien claro también de entender Sería estéril vacío Sin amar como te amo mujer Por una mujer como tú Por una mujer como tú Corrieron a donde le ven Por una mujer como tú Que a muchos se ha llevado el peor Por una mujer como tú Que la brinda era más que la joya Por una mujer como tú Que seguro alberá siempre joya Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Un viaje Si yo ya no te intereso Me aparto de tu cariño Pero no me sigas dando linda Es un cariño seguido Si yo ya no te intereso Ni poca cosa en ti soy Dejemos así las cosas Cariño Te concedo la razón Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Dejemos a verlo al tiempo Que es muy tarde Y comprenderlo Sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Dejemos a verlo al tiempo Que es muy tarde Y comprenderlo Sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso Si yo ya no te intereso Ya no existo para eso Si yo ya no te intereso Yo no quiero ser un necio Mi cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Mi cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Dejemos a verlo al tiempo Que es muy tarde Y comprenderlo Sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Dejemos a verlo al tiempo Que es muy tarde Y comprenderlo Sin poderlo remediar Mi cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Mi cariño verdadero Solamente lo que quiero Sin ninguna condición Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Dejemos a verlo al tiempo Que es muy tarde Comprenderlo Sin poderlo remediar Si yo ya no te intereso Si yo ya no te intereso No creas que por eso Yo voy a llorar Dejemos a verlo al tiempo Que es muy tarde Comprenderlo Sin poderlo remediar Gracias por verlo al tiempo Gracias por verlo al tiempo Gracias por verlo al tiempo